Música Bienvenidos chicos una vez más a un unboxing El día de hoy The Chief, el jefe del Toro La primera historia del jefe se remonta al cartel de drogas Esto lo aprendimos el día de ayer Gracias Leo Montesano, un gran saludo para ti Hay varias historias que representan básicamente al jefe Pero creo que esta de los narcos y del cartel me gustó más Pero en fin, vamos a ver la historia Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.